Vuelvo a sentir tu sorpresiva, inesperada indecisión Cuando te daba enterito el corazón, me invade un gran dolor Yo te entregué toda mi vida, toda mi felicidad Ahora recibo ese mensaje una vez más No quieres verme ya Aunque yo sé que eres feliz cuando yo lloro de dolor Hoy la tristeza me destroza sin razón No puedo más, me queda recordar Aquella vez cuando besé tus labios por primera vez Cuando juraste que me ibas a querer Cuando tu cuerpo se tatuaba con mi piel Aquella vez Que nos amamos hasta ver la luz del sol Cuando cantaba viva voz nuestra canción No puedo más, me queda recordar No puedo más, me queda recordar Que fuiste mía y nada más Aunque yo sé que eres feliz cuando yo lloro de dolor Hoy la tristeza me destroza sin razón No puedo más, me queda recordar No puedo más, me queda recordar Que fuiste mía y nada más Que fuiste mía y nada más Que fuiste mía y nada más Todavía no se hallaba